Música Quiero hacerles una consulta, estamos aquí en Constitución ¿Consideran ustedes que la estación de Constitución o la zona en Constitución es peligrosa? Muy, muy peligrosa, en mi opinión no es tan peligrosa como dice la gente Pero bueno, siempre hay que tener cuidado y estar pendiente Bien, esta estación no están como remodelando ahorita Es todo esto que están allá, la están remodelando los rieles, los trenes, la están cambiando Así que bueno, les voy a contar un poco acerca de esta estación Música La estación de Constitución La estación de Constitución tiene 16 andenes Es una de las más grandes de todo el país Eso sí, digamos que la parte de la estructura se ha ido modificando a través de los años La estructura principal que está hoy en día no es la estructura original Eso ha ido cambiando a medida de los años Música Eso sí puedo decir que Nora Pico, esto es una locura O sea, es una locura Hay demasiada, pero demasiada flujo de gente Claro, lo que pasa es que estos trenes te llevan a la parte de provincia Todo lo que es la parte del sur Te llevan a todo tipo de provincia A Río Negro Los bosques Temperley Bueno, esas estaciones Y hay otra, hay otra Quilmes, Avellaneda Todas esas zonas que van más allá de provincia Pero hay un flujo de gente impresionante De verdad Así que nada, les recomiendo venir siempre temprano Cuando vayan a ir a la provincia Música La estación de Constitución Antiguamente, hace muchísimos años En los 1800, por allá bien lejos Esto era un hospital El hospital se llamaba La Convalescencia Después pasó a ser el Mercado Alto Y se quedó con el nombre de Mercado Constitución El edificio original se construyó en el año 1864 Y se inauguró en 1865 Como tal, todo lo que fue la estructura De Mercado Constitución Para en ese entonces Ya la actividad del tren como tal Fue en el año 1887 Que se inauguró Que empezó la actividad completa del tren Constitución Este tren te lleva a todos los que es provincia Bien, como verán Los trenes de Constitución Son idénticos, idénticos a los de Retiro Así fue la luz Ya va Bien, algo que me causa bastante impresión Sobre estas estaciones en cuanto a Constitución Es que hay unos carteles que te dicen Que no cruce las vías del tren Porque es peligroso Y la gente las cruza Y pues es una locura En especial también hay algo Amo mucho la curiosidad Y es que Estas estaciones tienen muchísimos años Y he visto que las personas Desde la estación Desde la estación Darío y Maxi Toman un atajo Para subir a los rieles Y de los rieles pues van Llegan a la estación Se los muestro Bien, aquí tenemos una Aquí están las vías del tren Aquí hay un caminito Donde tú subes Y llegas Pero que pasa La gente como que Se monte encima de esto Llega aquí Y camina aquí Bien, aquí está el camino Aquí camina Y se va por acá Tras Y ahí está Tarán Es impresionante La locura Y las cosas que hacen Para llegar a la estación Y de que no les importa nada Y no tienen miedo realmente Porque a mí me daría miedo Y de que no les importa Yo no la tengo Bien, estamos en la área de Constitución Ok Aquí como ven Aquí hay un cartelito Que dice Boletería a larga distancia O sea, además de que Te llevan a provincia No, o sea Hay trenes que te llevan a provincia Hay trenes que te llevan A Mar de Plata O a otros lugares Mucho más allá En otras provincias Mucho más lejos Estos pasajes aproximadamente Cuesta como entre 500 O 600 pesos Pero bueno De todas maneras Me voy a mostrar Ayer Otra cosa que quería comentarles Era que el tren Ahí están los trenes modernos Y están uno de los trenes viejos Y este es uno de ellos Estamos en uno de los trenes viejos Pero que lo están medio modernizando ¡Mentiroso! Bien, ahora vamos a la plaza A la estación de Constitución Pero de noche ¿Qué pasa? Quiero advertirles Y quiero informarles Que cuando se hace Como un cúmulo de gente Cuando hay muchísima gente Que se están aprisionando Se están apretando Para entrar a los vagones Tienen que tener muchísimo cuidado Porque aquí es donde se prestan Todos los hurtos O sea, aquí todas estas personas Meten la mano en sus bolsillos Hacen todo tipo de locuras Para robar Entonces Si es una estación Que hay que tenerle bastante cuidado No es 100% segura Tampoco es extremadamente peligrosa Pero Si hay que tener mucho cuidado Y más que nada con las pertenencias Porque cuando hay muchísima gente Y en especial las horas picos Son las que Sabes Es Propensan Todos estos hurtos Entonces bueno Tengan mucho cuidado Ya saben ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!